Para vos que ahorras peso a peso, nueva cuenta premium recargada, cada mes llega motorizada y te regala cada día, 7 mil bolivianos para vivir con alegría. Abre tu cuenta premium recargada del Banco Económico, porque es la única que premia con un auto por mes y 7 mil bolivianos cada día. Sorteos de lunes a viernes a las 9.50 de la mañana por Red 1. Banco Económico, conveniencia mutua.